Volvemos, Claudia, a la actualidad internacional, a Río de Janeiro, en este caso en Brasil, para hablar de la situación que está bajo control según más de 3.000 policías y personal del ejército brasileño que tomaron el control de la favela Rocinha, donde viven más de 100.000 personas. Hubo un operativo en la lucha contra el narcotráfico y no se disparó un solo tiro. En el operativo que comenzó en las primeras horas de la madrugada y contó con el apoyo de blindados helicópteros, las fuerzas de seguridad decomisaron armas, morteros, granadas, miras telescópicas y motos, pero no produjeron detenciones. Se estima que unos 200 narcos aún permanecen refugiados en la Rocinha, aunque hasta el momento no pudieron ser encontrados. El jefe del Estado Mayor de la Policía Militar, Alberto Piñeiro Neto, celebró que el gobierno haya retomado el control de la favela sin disparar un solo tiro y sin que se hayan producido víctimas. El gobernador del Estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, felicitó a los cuerpos de seguridad e indicó que informó a la presidenta Dilma Rousseff sobre el éxito de la operación. Tras el operativo, unos 1.000 vecinos acompañaron una ceremonia improvisada para izar la bandera de Brasil en un punto céntrico de la gigantesca barriada para simbolizar la recuperación de este territorio en manos del crimen. La toma de la Rocinha es la décimo novena que reconquista la policía de manos de los narcotraficantes. Se estima que más de un millón y medio de personas viven en las favelas de Río, cerca de un tercio de la población total de la ciudad.